Señor Sánchez, ¿cree usted que los nuevos presupuestos darán un trato justo al fin a los valencianos y las valencianas? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Valdobí. Yo creo que sí. Creo que Valencia gana. Muchas veces, cuando hablamos con partidos más de anclaje territorial, como es el de Compromís, o con otros partidos, como pueda ser el Partido Nacionalista Vasco y demás, siempre hay una perspectiva, incluso también en nuestro partido, cuando hablas con presidentes autonómicos, siempre hay una perspectiva territorial. Se miden en muchas ocasiones los presupuestos generales del Estado en torno al nivel de inversiones territoriales que se produce en cada una de las autonomías. Y es verdad, es cierto y hay que contemplarlo, pero también hay una cuestión que supera todo eso y es el nivel de inversión y de recuperación de los derechos y las libertades en nuestro país, del gasto social que estos presupuestos o esta propuesta de presupuestos puede abrir a muchísima gente que lo necesita. Con lo cual, desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial, yo creo que estos presupuestos responden a las exigencias de los valencianos y las valencianas. Muchas gracias. Señor Valdobí, Roda, adelante. Tengo un dilema, señor presidente. No sé, sinceramente, qué es lo que me gusta más. Si ver al Partido Popular y a Ciudadanos en la oposición o verle a usted de presidente. Si apelo a mis instintos más básicos, lo tengo claro, la primera, verlos en la oposición. Si apelo a la razón, lo tengo aún más claro, verle a usted de presidente. Y no porque sea usted, perdóneme, perdóneme, no porque sea usted, porque ya sabe que me cae bien, sino por la ventana de oportunidad que se abría cuando desalojamos legítimamente al PP del Gobierno. Usted tuvo los cuatro votos valencianos de compromiso porque pensamos honestamente que con la nueva mayoría recuperaríamos derechos como ciudadanos y también como valencianos. Y los presupuestos deben de servir precisamente para corregir esos desequilibrios. Y no hace falta que le cuente que los valencianos partimos de una situación de partida bastante, bastante mala. Y a día de hoy, señor presidente, no tenemos ninguna garantía de que esto vaya a cambiar. Insisto, a día de hoy no tenemos ninguna garantía. Ayer mismo, por ejemplo, salía la noticia de que en dependencia pasaremos del 12 al 16%, muy, 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 muy lejos del 50% que manca la ley. Y nosotros queremos garantías para la sociedad valenciana, señor Sánchez, que habrá una compensación para la financiación, mientras no haya un nuevo modelo de financiación, que habrá financiación para el transporte metropolitano, que se asumirá la deuda al consorcio de la Marina, que se invertirá en infraestructuras, que habrá conexión tren con el aeropuerto del Altet, el tren de la costa, que habrá una solución a la deuda ilegítima. Y acabo, hablando de nuevas mayorías, acabo con una sugerencia. Tiene usted en sus manos solucionar el dilema que tiene el Tribunal Supremo sobre quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas. Solo tiene que cambiar el artículo 68 del Real Decreto 828.995, y donde dice que será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, que diga que será sujeto pasivo el prestamista, es decir, el banco, fin del problema. Puede hacerlo, señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Valdobí. Respecto a la última de las cuestiones, que me parece que es importante decirle que, lógicamente, empatizo con su aproximación, pero vamos a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie finalmente el próximo 5 de noviembre. A partir de ahí, lógicamente, el Gobierno de España tomará nota, como no puede ser de otra manera. Pero, hasta entonces, yo creo que es importante que respetemos el trabajo del Tribunal Supremo, como está haciendo el Gobierno de España. Y respecto a su dilema, bueno, me alegra de que lo haya resuelto. En fin, yo creo que lo bueno y lo positivo, dado que también usted es una fuerza progresista, una fuerza de izquierdas, es que las izquierdas nos estamos entendiendo, estamos colaborando, estamos cooperando. Esta propuesta de presupuestos yo creo que es un primer toque de muchas cosas que pueden venir y que pueden llegar en cascada, que van a ser buenas para los valencianos y valencianes para el conjunto de la sociedad española. Desde luego, en la propuesta de presupuestos le digo, en el ámbito más territorial, las entregas a cuenta a la Comunidad Valenciana, en estos presupuestos implicarían 340 millones de euros de recursos. Las compensaciones por la pérdida del IVA, 380 millones de euros de recursos. Hubiera sido la posibilidad de tener 277 millones de euros más si no bloqueara tanto el Partido Popular como Ciudadanos la senda de estabilidad, pero eso es algo que imagino que tendrá que reprocharle a ambas formaciones políticas y no a este Gobierno. Y estos presupuestos generales del Estado van a hacer que más de 300.000 valencianos vean incrementado en un 3% las pensiones mínimas y también las no contributivas. 680.000 pensionistas van a dejar de pagar el copago farmacéutico en la Comunidad Valenciana y 2.000, o mejor dicho, 20.000 personas van a beneficiarse de... Muchas gracias, señor presidente.